Del, 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 del Entra a la discoteca, va a desatar Hoy quiero arruñando a todas las gatas, está Tú tirate el switch que yo le pongo la nata, está Ponle reggaetón que esa jeva pide y tracata No, no quiere nada Eso lo dice porque no aprobó mi cama Ni Dios de esta te salva Si se me sube y me empieza a mover la nalga Qué buena está, pero eres mala, mala Yo lo chambeo más y tú le jalas, jala Me tiene el cora, mueva de bala, bala Lo baila sola ya, no quiere nada, na Dale ponte con dos, ma tú estás más buena que la más que te parió Si tu culo una bien aterriza en mis pantalón Que empezamos en Miami y acabamos en Bayamón y en Paca Seguimos en GZ, hago un hijo, un caraca Tú baila y te tiro la paca Le encanta lo sucio, queda hasta bellaca Se pega pa' un raca Ahora dice que no me conoce Pero después de las doce Mar, que me manda por mi dentro de la pose Ella quiere que la roce Que buena está, pero eres mala, mala Yo lo chambeo más y tú le jalas, jala Me tiene el cora, mueva de bala, bala Lo baila sola ya, no quiere nada, na Hoy salió pa' joder Esa diabla no tiene na' que aprender Ella ni cumple, me lo quiere prender Si juega con ella, tú juega pa' perder ¿Y qué le vamos a hacer si te pones el vestido? Me sabe más rico si lo hacemos prohibido Solo quiere ser si se lo doy divertido Lo quiere comparar, pero no hay na' parecido No, no quiere nada Eso lo dice porque no aprobó mi cama Mi Dios de esta te salva Si se me sube y me empieza a mover la nalga Que buena está, pero eres mala Que buena está, pero eres mala Ya, con mi casa dentro de la casa, loca Oh, hey, hey, hey